Oye mi gente estamos aquí con MetaWengwilingi MetaWengwilingi Yo tengo otra Yo te extermino Y celebrando hoy día con tu extermino Ya Pero espérate Exter... Ester o Minion? Ya mi gente Estamos acá con Elemental Estamos reaccionando a la FMS Internacional Ahora se nos vienen las semifinales Así que quédense viendo mi gente Aguante hermano vendiste ween SubupuruPap1 Bienvenido SubupuruPap1 Ya mi gente tenemos Mecha versus Skone Opa hay objetos Uy es bueno este ween El Skone es bueno en objetos Ya me escuché ahora el teléfono apagado Me cae muy bien Mecha Aún creo Minionito No cae Si Ojo Lo hizo trampa en el Cachipur Que hizo? Hizo tijera y papel Y ganó este ween pero este ween hizo antes Skone Y después repitieron Skone volvió a hacer tijera Pero me he dicho eso Soy bueno hasta las 10 no? Y eso es la no he editado Tiempo La primera que te digo eres un toy Te trato como a conejitas Playboy La segunda es que eres el blonde Habla hispana Si no tienes opción te disfrazas de Diana Si ya lo sabes pana ¿Ha probado a currar y a pillar la pala? ¿Eh? No Te lo digo todo perplejo Eres un mago Porque nunca ha tocado un conejo ¡Oh! Claro Eso es medio raro Pero sé responder con objetos No soy tarado Que no toco un conejo Le pongo esto a su guacha Y si me acerco a su conejo Se vuelvo un conejo malo ¡Bien! ¡Déjeme hablar de pala, payaso! Si tu rap a mi me parece chomazo ¿Qué? ¡Vení naso! Tenemos un toque ¡Qué fracaso! ¡Versión de escone! ¡Tiene la pala en el naso! ¡Oh! ¡La pala en el naso! ¡De verdad chicos! ¡A todos los dinamitos! ¿Qué hizo el man? ¡Para la depresión no hay filtro del perrito! ¡Oh! ¡Chugo verla! ¡Es hora de que el mensaje lo maté sobre el chumelital! ¡Esto es como una profesión colega! ¡Me encanta! ¡En Cebis te quedas a dos pelas! ¡Hey! ¡Terrible margota! ¡Yo soy argentino! ¡Así que la vela la sopla! ¡Ja! ¡En esto doy vuelta y cambio los roles! ¡Es la pantalla que le hacen a los españoles! ¡Ay! ¡Score! ¡Pensamos diferente! ¡Yo uso los objetos! ¡Los uso directamente! ¡Toma ponete esto que te quedaba excelente! ¿Cómo? ¡Que te hacía juego perfecto con los dientes! ¡Ay con los dientes brother! ¡Pero no coge objetos nuevos para pensarse las improvisaciones! ¡No! ¡A mí me vas a engañar brother! ¡A tu creatividad! ¡Resting peace! ¡Ponle flores! ¡Oh! ¡Vaya cabrón! ¡S-K-O-N! ¡Sabes que tú eres un pelazo! Las flores. ¡Beme agua masomaso! ¡En todo circo hay un enano! ¡En todo circo hay un payaso! ¡Oh! ¡Me tira el gorro, chabón! ¡Tenemos una distinta visión! ¡Yo te pongo el gorro porque esto es un partido del basquetbol! ¡El que sabe de básquet sabe que gorro es tapón, hijo de puta! ¡No! ¡No podés decirme nada y está mal! ¡El sombrerero! ¡Es botella! ¿Cómo la vas a tirar? ¡Tiró la botella para usarla para rapear! ¡Está tan desesperado que la quiere hacer Cristal! ¡Cristal Barça! Oye, llegué de la peguita, directo a ver los saludos de Viña. ¡Eeeeh! ¡Mira, hermanito, qué corte! ¡Ja, ja, ja! ¿Bueno, Superopop? ¿Segundo comentario? Superopop, banda activo, banda activo. Banda activo, Superopop. Lo dijo el Skinner. ¿Quién es el Skinner? ¡Ya! ¡Bueno el hogar! ¿El director Skinner? ¡Por menos! ¡Hamburguéja al vapor! ¡Saludos! Mecha versus Skone. ¡Tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, hijop calma! ¡Ay! Con esa nariz Vos lo entendés, maniga Además no puede ganarme el puto Si sos el peor de tu liga Con esa nariz Podrías entrar en la de Argentina Pero Skone no uses esa bolsa Que lo de adentro no es harina No me puede decir nada A Larry viniste Para tonguearle Ay, Larry, quédate tranquilo Que ahora yo voy a vengarte Y después en la final Voy a matar a tus padres Me chupa huevos desde Skone Parricidio Vars Contra el latino Todos quedan inútil Me chupa huevos y me toca ganarle al Skone Guanchuti Españoles contra un argentino Saben bien quién termina de grupi Última Payaso, sos chomazo Y está mal, pero bueno Entiendo que no es tu mejor versión Ahora que vas a descender de liga Porque a España voy a entrar yo Ya sabes que en Colombia Te reciben como home Cambio Ellos como host Mírame la mano en la entonación Ahora viene cuando le respondo A todo este maricón Yeah Al final de mis padres Este me habló Bobo, yo soy Hamlet Mi padre se mató solo ¿Cómo es? Esta respuesta ¿Cuánto vale? Mira Si me quieres más En tu tierra Que en la mía Ya que hablas de nariz En esta puta tarima Soy el obelisco Vivo en el corazón De Argentina Argentina La patinó Como que no tú eres simpático Míramelo en este ámbito Hoy es un accidente tráfico Yo rapeo bien Tú rapeas rápido Raúbido Contesto para ti Ese caos Eres ámbito Lo más fácil Cada vez que entro el free Y tanto que te interesa El problema de mi nariz Porque huelo La preparada Desde aquí Joder Chupamela en esta rima Te tengo cariño Y al de las rimas Ya que estás ido pa' Larry's Yo también te saludo Mira Me llaman inflación Estoy rompiendo Argentina No Última Ho, ho Ho, ho Se basa Todo el país La gente lo sabe Lo voy a fluir Es la diferencia payaso Tú Pablo Escobar Yo Pablo Picasso Disfrutemos los batallones Chicano Hoy se viene el tremendo batallón Entre Mecha Y es con esto Y es con esta lingüística La bestia Eso y yo Aquí es un disco de canción Gracias Chupamela 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 Styorder Otra vez Otra vez La sorpresa Es la sorpresa Para nadie Chupamela Chupamela Estar claro Que siempre Voy a ganar Yo Escucha Papi ¿Esa joroba ¿Es tuya O eres repartidor De rapi? No me puedo entender Chupamela Chupamela En serio Claro que Soy rapi Este es el inicio A mí me llaman Rapi Reparto a domicilio Chupamela Compañero ¡Qué bien! Ay, qué lindo tus cuellos. Y aunque te tatúes un rayo, vas a ser el trueno. Última. No. ¿Qué pasa, tío? ¡Cállate! ¿Eh? Yo, como trueno, puedo ponerme en sus zapatos, porque en mi planilla es muy común el cuatro. ¡Yes! Me interesa que vos lo que me escupis, hijo de mis putas. Es una grupi que yo no tengo identidad si te conocen como el amigo de Chuty. ¡Oh, oh, oh! Y a mí no se me discuta, amigo. Soy Rappi, bendecido. Hola, Skone, vengo a traer tu pedido. A ver si valiste verga, pinche sapo malparío. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Lo ven, Skone, el oro, vos sos un terrible bobo. No me hace falta ser Rappi para pincharte los globos. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Se prendió fuego, Mecha. Esa es la verdad. Entregás a domicilio, vergüenza patética, porque trajiste la copa hasta Latinoamérica. ¡Ústima! ¡Uf! Imita a mi Rappi, lo hace muy simple. Él imita a mi Rappi porque es un virgen. Skone, tenés más flow en acapella que en los minutos libres. ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Un letal de Hecha! Mecha, culiao. Oye, ¿y tú le tiraste la ficha a Mecha, te acordás? Sí. Y yo te dije Skone. Sí, pero yo creo que gana Chuty y la voy a decir. ¡Oh, yo dije Gassir! ¡Estamos divididos! Pero le ayuntamos a la semi, pero como al revés. Al revés. Calma. ¿Eh? Round Deluxe. A ver. Vas a entender una cosa. Y es que el freestyle es freestyle para todo el mundo. Pero yo entiendo que tus aires de grandeza siempre hagan que pienses que vos sos el primero y el resto somos segundos. Pero ¿sabés qué pasa? Te sentís mal en España porque en las generaciones nunca pudiste ser campeón del mundo. Porque muchos años te tapó un árbol, pero ahora te tapó un arbusto. Bro, 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 bro. A ver, a ver, a ver. Me está rapeando como así. Me está tan solado el contenido. Broder, tienes como 22 años para tener los pulmones tan jodidos. Oye, yo no he sido campeón del mundo. No, así fue. ¿He sido campeón del mundo o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dices esa rima? Es un poco extraño. Parece un fan del Quesada. Lleva viendo freestyle un año. No como los de Elemental. Y neta. Si repito tu rima, yo lo puedo hacer aún. Lo más extraño. ¿Qué es ahora? ¿Vos pareció el titanic? Fuiste campeón del mundo. Han pasado 84 años. Además, yo también, si tuviese tu dinero, me arreglaría los pulmones, el corazón, el vaso y hasta los dientes. Pero bueno, como no soy español, no me pagan lo suficiente. Ya tardaban salidos. Está como Sainz. Sí, sí. Oye, bro, una pregunta. ¿Crees que a Duki, a Trueno o a Wos le pagan lo suficiente? Entonces no ponga de excusa al continente. Oh, la media respuesta. Y le celebra. Titanic. De Titanic me hablas. Porque está mirando al Larry diciendo, los dos cabemos en esta tabla. Oh, esa fue la que me ha gritado. Los dos entramos en la tabla. Porque somos equipo. Sabemos cómo movernos. El movimiento lo controlo. En cambio, Skone es tan egocéntrico que a Chuty y a Gassir los baja quiere el barco para él solo. Además, el Duki y el Trueno hacen trap. Ya no hacen freestyle. La reconcha de tu hermana. Vos no tenés ningún tipo de chance de que te compare a Setangana. No. La reconcha de tu hermana. Oye, se parece a Setangana. ¿Quién es Skone? Sí. Sí, va al su aire. Ay, cómo se queda. Oye, buena respuesta, Mecho. Yo no tengo chance. Es que me comparen con Setangana, colega. Te has pillado los huevos con la cremallera. No, letal. Muy bueno. No hace falta que me comparen con Setangana, de veras. Muy bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy el malagueño más internacional. Antonio Banderas. Yo no he sorcierto. Es Antonio Banderas, aunque su bandera está en el piso. Ay, me apreté los huevos. Me los apreté re fuerte. Es Skone, hijo de puta. Abrí más los dientes. Abro más los dientes. El mejor es esto. Tú muerto. Te voy a ganar por mi talento. Estás lento. Pa' pillarte los huevos, tendrías que tenerlos. Como mí es Aguir como vos, me gana con su talento. Si hace años no sos bueno. Si hace años estás muerto. Vos no ganás por eso. Se ven todos los eventos. A lo que vos le decís talento es tu partida de nacimiento. Ay, de nacimiento, men. Ya pierdo los eventos. Me quieren ver perder. Porque el freestyler es mi hijo drogadicto, men. Aunque me maltrate, daría la vida por él. ¡No lo que ver! ¿Cómo gritan eso alto? ¿No escucharon la mierda que está rapeando tu hijo drogadicto por tener un padre narco? Si tu hijo es drogadicto, ¡no lo cuidaste tanto! ¡No lo cuidé tanto! ¡Oh! ¡Estaba sonando! ¡No le cuidé tanto sin idea! ¡Escuchas mi rima, maquilo que la dea! ¿Sabes lo que pasa? Escone tenía actitud. Y su hijo es drogadicto. Eso no es una virtud. ¿Qué? La culpa de tu hijo drogadicto la tienes tú. Porque encontró la cocaína en tu mesita de luz. ¡Cocaína bars! ¡Qué buena rima sin fallo! Pero que me hables de cocaína es un fallo. Eres tú el que sueña con llevar en pena al caballo. ¡Ay, ay! ¡Alto idiota! ¿Quieres el que aplaude cuando imita el caballo estar a las ocas? ¡Sale, puto! ¡No tienes ninguna! ¡Mi pija te pega en la boca porque no es radura! ¡Oh! ¡Porque no es radura! ¡Tú eres deprimente! ¡Así que cállate, serpiente! Hoy me llaman granjero. ¡Tatúo a la vaca para siempre! Le llaman granjero por la vaca para siempre. Si te meto una piña, tu boca es un tridente. Es un granjero por la forma en que trabaja. Alimenta a sus caballos a base de hacerse pajas. Última. Hacerse pajas es normal. Eres una estafa. Todos coméis de esta granja. ¿Lo puedes entender? Soy vuestro refugio. Walking Dead. ¡Sí! ¡Bien! Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Soy una popa frita, Marco Polo. Oye, hermano, como que a Mecha le gustan los calambures sexuales, hermano. Adelante tiró la del más turbo y la de Noerra dura. ¡Sí! Me ven letal. Buena, Blas. ¿Qué pasa, Blas? Mi sangrecita. Va a tener que matiar a un par de hueones. Sí o no. Cállate, serpiente, dice el niño. No, mi gente. Es Conner vs. Mecha. No hace falta. Como dice Blas, ya finalizando. Ya finalizando, ya. Una habitual, una habitual. Soy un jabón leyendo a Popeye. ¡Rrrr! Bien. No le voy. ¿Qué oye, se has votado tú, hermano? ¡Ya! Oye, Blas, ya. Oye, Blas, ya. Oye, Blas, ya. Directo desde el Chamanquist. Yo creo que hay unos cegos. ¿Réplica, hermano? ¿Infinita? Hasta que ya sepa calambre en brazo. Hasta que me puteen por Twitter. Así, réplica, cagar. Directo casi. ¡Soy un ciego! ¡Ni vea! Yo creo que Chuty se baja. Ya, y ahora Chuty se baja como Ricto. Y dice, no, vamos a ver. Tengo que ir al hospital. Ya, oye, que se rinde eso. Va, mi gente. Es con el su mecha. Oye, ¿por qué me va a la mano? ¡No necesitan esas manos! Racer y Juscapa, bienvenido, brother. Bienvenido, Racer. Soy la crema y hermano. Eduardo, damele. ¡Ey! ¡Oh! ¡Eyvon! ¡No le cae! Racer y Juscapa, saludos, hermano. Dios te bendiga, papi. Ricio, ¿cuál te cuesta beca hecha, hermano? Y la barba a cagar. Mira el beat. Este es como el beat de los nuestros, ¿no? ¡Oh! ¡Ya! Él lo hizo. Son las putas patadas competitivas. Con un ploqueto gigante que viene de Talca. Con una soma y pilla redonda como en la tierra. Ahora viene K. ¡Oh, mi gente! Se lo damos en tres, dos, le pongo las gafas. ¡Hurra! ¡Let's go! Todo el mundo sabe cuando me mira la cara que soy campeón del mundo y no me ha recho. Que no ha conseguido nada de lo que he hecho. Que tú celebras como victoria un tercer puerto. Soy el vecino de arriba porque mi suelo es tu techo. Yo a ver qué pasa, amigo, que creo que nosotros pensamos diferentes. No va a enseñarme a criar a mi hijo, el puto vecino de enfrente. Son el dueño de la granja y la granja se devalúa si no hay semillas nuevas. Así que si no es por nosotros, tu fruta puede dar mierda. Pero esa era de antes, que rima tan patética. Sí. Ha estado dándole vueltas pa' soltar la consécnica. Eres Internet Explorer, brother, porque te la digo en el 4 y me la contestas en la réplica. Y eso es a ti que te explora, que le eres con esa fe que no tiene razón. Ya, españoles. Porque yo me día más un encrame si sabes que traigo la mejor versión. A vos soy el que te opera a la hora de hacer la función. Y si el botella se prende fuego, te rompe el ordenador. ¿Era Fide Fox? ¿Cómo así era Fide? Esa, 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 esa. ¡Esa mierda me mandó en el Dacho! ¡Ele mentales, Lota! ¡De ser el nuevo Nacho! ¡No! ¡El nuevo Nacho! ¡Pierto, levantame la mano! ¡Dos cuotas! Hoy día las son dos cuotas. ¡Soy el mejor del evento! ¡Nada, mira de jugotas! Te quiero con sentimiento y nunca se me ocurriría utilizarte de argumento. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas que es inútil que el historial te está delatando. Lo hiciste en la jornada contra Chupi. ¿Sabes qué es lo que más le pesa a este puto freestyler? ¿Qué? Que Skone tiene muchas groupies, pero a Chemi no lo quiere nadie. ¡Joder! No lo quiere nadie. Esa no se ha dicho nunca. La frustración puede contigo, hijo de puta. ¡Ay! Te estás inventando cosas en la tarima. Yo parezco el FBI porque expongo las mentiras. ¡Pareces el FBI aquí! ¡Eso es lo que ninguno diría! ¡Ningún rapero de plaza con el FBI se contraría! ¡Porque tu trabajo se dedica a juzgar por las causas mías! ¡Y ningún rapero underground soñaría ser policía! ¡Horri! ¡Oh! ¡Es que yo no quiero ser policía! ¡Que después lleguen a la poli! ¡Oh, lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Yo soy Ronaldinho en Paraguay! ¡Idiota! ¡Porque en cuestión de barras no me tocan las pelotas! ¡No! 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 ¡Pascones! Y luego, chucha, no sé nada de freestyle. Mejor soy streamer. No sé, güey. No sé, güey. A ver, ojalá es que gane el mejor No Aspo. No, está difícil. Me ha pasado lo elemental todo el día. Bien, bien, Mecha. Bien, Mecha, loco. Aguante, Mecha, aguante, Argentina. Igual son nuestros hermanos argentinos.